pues aquí continuamos en este espacio de canal 10 televisión esta ventana que cada semana abrimos a la opinión a la libertad de información y a la diversidad de opiniones como les decíamos y de diversidad y de igualdad vamos a hablar en este momento saben ustedes que siempre dedicamos la última parte de este programa a realizar una entrevista de actualidad pasan por aquí distintas personas que tienen mucho que decir en el ámbito social es el caso que hoy nos ocupa vamos a saludar al gerente de algarabía la asociación lgtbi de la de tenerife charly marrero qué tal buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido muy bien es que nos repiten que está muy bien esto no y entonces nosotros pues decimos buenas tardes buenos días buenas noches charly vamos a hablar de algarabía un poquito te parece que es algarabía yo lo he definido así muy por encima pero pero tú cuéntame qué es y qué antecedentes pues mira algarabía nace en el 2005 finales 2004 principios 2005 con una intencionalidad en el bar de la plaza militar donde las personas LGBTI de aquel momento que se habían reunido un grupo de amigos deciden o se preguntan qué tienen de derechos en cuanto a su orientación y su identidad y a partir de ahí empieza como diferentes cuestionamientos de no tenemos nada a partir de ahí se empieza a fundar algarabía se busca el nombre se empieza a buscar espacios busca empezar se empieza a buscar gente para poder unirlo y tiene un recorrido pues desde esos años ya más 14 más de 14 años ya en esta trayectoria segundo colectivo más grande de canarias segundo con mayor trayectoria primero de tenerife con incidencia principalmente en todas las provincias en regulos de tenerife a pesar del ámbito autonómico que tiene la entidad bueno desde el 2005 ha llovido mucho en este país en materia de adquisición de derechos etcétera etcétera que valoración haces de todo este tiempo que hemos que hemos vivido de estos 15 años que hemos pasado en este país pues creemos que hay una parte de conciencia social en cuanto a los derechos del colectivo LGBTI hubo un momento muy boom que fue ese momento del matrimonio igualitario donde hubo bastante bastante conciencia social de esos recursos anticonstitucionales que se presentaron en contra del matrimonio igualitario y la gente tomó conciencia lo que ha pasado a partir de ahí que yo creo que hemos pensado que con el matrimonio igualitario se ha conseguido todo cosa que no es así tenemos un largo recorrido de incidencias con sobre todo con la legislación en cuanto a la tramitación de personas trans en cuanto al nombre sentido cambio registral es ámbito educativo lgbtifobia en el ámbito educativo también ahora estamos teniendo repunte con los delitos de odio entonces estamos hablando de un gran un gran avance pero que todavía nos falta mucha conciencia mucha responsabilidad social en cuanto a con y para las personas LGBTI cuáles son las principales líneas de trabajo de la asociación charly yo supongo que pues el fomento de la diversidad de valores de respeto etcétera etcétera en que en qué líneas están trabajando mirar galavia tiene un objetivo general muy muy amplio no que es la defensa de la defensa del propio de los propios derechos del colectivo LGBTI no de las propias personas lesbianas gays bisexuales tran o intersexuales dentro de ahí algarabía tiene una parte activista y una parte técnica con un equipo técnico de ahora mismo ocho profesionales 7 8 profesionales dentro de ahí se ha ensamblado un poco las reivindicaciones políticas para convertirlas en proyectos de respuesta a la ciudadanía respuesta a la que la institución pública por desgracia no llega ojalá pudiéramos tener servicios que tuviera la administración pública pero esos servicios a día de hoy nos están dando por parte de la administración sino que se convenien con la parte asociativa dentro de ahí algarabía tiene varias líneas de trabajo tiene una línea educativa que es una de las líneas más potentes que tiene que fue la primera que fomentó dentro de los centros educativos con cinco proyectos desde infantil hasta fp con charlas también de sensibilización en la parte universitaria el año pasado tuvimos formamos a diez mil trescientas veintisiete personas del alumnado en cuanto a la diversidad afectivo sexual un número muy potente en cuanto a toda la comunidad autónoma de canarias para ser una asociación muy pequeña aunque algarabía parezca enorme es una asociación muy pequeña muy chiquitita y manejamos un presupuesto realmente ínfimo para lo que para lo que manejan otras grandes jóvenes después de esa línea educativa tenemos una línea de desarrollo comunitario donde tenemos diferentes proyectos que como es el proyecto de soy mayor soy LGBTI que subvenciona al gobierno de canarias y que apoya colabora ancina y el cabildo de tenerife donde enseñamos la realidad del colectivo LGBTI sobre todo en la perspectiva mayor a otras personas mayores para que se puedan sensibilizar no y además hacemos tipos de actividades conjuntas porque nos hemos dado cuenta que el chip que hay que cambiar es en cuanto a la realidad del conocimiento de conocer a una persona LGBTI no conocemos mitos estereotipos imágenes mentales pero que lo que nos hace falta realmente es conocernos del tú a tú después de ahí tenemos la línea de intervención social donde tenemos una oficina de atención a personas LGBTI y a sus familiares por diferentes cuestiones temas legislativos en cuanto a lo que tiene que verse tramitación documental acompañamiento a los espacios educativos tenemos otra parte de delitos de odio y acompañamiento en el proceso de la denuncia etcétera etcétera en este en este punto charly vamos vamos a quedarnos porque ya me lo me lo has contado antes podemos suponer o presuponer que hay un aumento de los delitos de odio en el archipiélago en el país está claro que sí en las islas hay un aumento de los delitos yo tengo nosotros tenemos una duda no es verdad que antes se me escapaba la palabra repunte pero yo no sé si esto realmente es un repunte o no puesto que antes no tenemos histórico claro para saber entonces podemos decir que queremos creer que lo que está pasando a día de hoy es que las personas están tomando conciencia con que el los golpes o los insultos hacia el colectivo LGBTI con una base de antecedentes tiene tiene una respuesta legal administrativa penal que son los delitos de odio como tal repunte pues no sé si realmente es un repunte yo quiero pensar que es una concienciación de la ciudadanía que es mucho que hay mucha más visibilidad exacto que se está dando mucha más visibilidad es verdad que nos hemos autoanalizado también y decir cuidado porque esto en cualquier momento se puede dar la vuelta a la tortilla y pensar que estamos queriendo un sistema totalmente castigador cuando es totalmente lo contrario queremos un sistema justo integrador exacto no queremos que ninguna persona LGBTI tenga que sufrir por ser una persona LGBTI sino que el resto de la ciudadanía podamos convivir en esta armonía bajo el marco de la diversidad ¿Y ustedes qué sensación tienen con cómo trata el estamento judicial estos delitos? ¿Se les hace caso? ¿Se les pasa por encima? ¿Hay que hacer concienciación como se hizo hace mucho tiempo con por ejemplo la violencia de género? ¿Habó que hacer un trabajo tremendo en toda la sociedad para que nos concienciáramos? ¿Estamos ante lo mismo? ¿Hay un paralelismo aquí? Yo lo voy a resumir en una palabra y se llama descoordinación No hay una coordinación armónica entre sistema policial, institucional, político-judicial ¿Esto qué significa? Que al final es como yo hago mi parcela y se acabó Las personas LGBTI que son víctimas de un delito de odio, de un incidente de odio Tienen que justificar realmente con pelos y señales el por qué son víctimas de ese delito Y además qué es lo que se esconde debajo Porque estamos ante un código penal que es el 510 Donde hay que argumentar cuál es el motivo real de esa agresión No es como, bueno pues me has agredido y hay una agresión No, hay que justificar que realmente que esa agresión ha sido por mi orientación o por mi identidad Entonces esa justificación lleva a un proceso psicológico a las víctimas en muchísimos casos De tener que recordar, rememorar en muchas ocasiones todo lo vivido, todo lo escuchado, todo lo sentido Y crea un estigma Por supuesto Además, ¿no? Al final parece que quien denuncie se pone en el banquillo de los acusados Es la sensación que al final se queda ¿Qué tal andan ustedes de apoyo institucional, Charlie? ¿Cómo se aportan las instituciones, partidos políticos, etcétera con Algarabía? Pues el resultado que estamos teniendo es que la administración pública está empezando a despertar Ya lo estábamos viendo los cuatro años anteriores Con la continuidad de color político que había en prácticamente todo el archipiélago canario Ha habido un cambio Y ese cambio yo creo que está haciendo que podamos despertar muchísimas más condiciones Porque saben que ahora estamos exigiendo muchísimo más Mientras que antes no teníamos nada y empezábamos a sentar bases Ya las bases están sentadas Ya sabemos cuáles son las líneas estratégicas de trabajo Ya sabemos cuáles son los nichos a los que tenemos que atacar primero Ya sabemos cuál es el marco legislativo que queremos Con lo cual todo ese panorama nos ha dado ya una visión Y le ha dado una visión también a la administración pública De decir hacia dónde tenemos que ir Con lo cual ahora el colectivo pues sí está siendo muchísimo más exigente Con las políticas que se necesitan Estamos intentando que sean políticas totalmente integradoras Estamos intentando que estas políticas sean sacadas desde el consenso De todos los 14 colectivos de Canarias Y bueno fruto de ello está el protocolo sanitario Donde esperamos que la administración pública El gobierno de Canarias, salud pública Ya lo empiece a implementar Porque no sabemos nada Y tenemos reunión dentro de muy poco para verlo Y que esa ley de igualdad de trato Hacia las personas trans, características sexuales, etc. Que tiene un nombre muy largo para no entretenernos Pues también necesitamos que de ese trámite preliminar parlamentario Pues ya se vuelva a volver a convocar esas reuniones Para directamente ponernos a trabajar Y que antes de este año o a principios del año que viene Podamos tener ya una nueva ley Hacia las personas trans e interces actualizada Para que podamos vivir e empezar a implementarla O seguir implementándola Porque ya venimos implementando desde atrás Desde una conciencia totalmente integradora Y desde el marco total de la propia diversidad ¿Cómo nos tratan? Que es la pregunta que me voy por las ramas, ¿no? Tenemos muchos ayuntamientos que están colaborando de forma continuista No solo con la asociación Sino que vemos que están haciendo acciones en cuanto al marco LGBTI Faltan otros muchos que sobre todo son los de las zonas rurales Que no tienen capacidad Y ahí creo que es el estamento insular Y el propio gobierno de Canales Quien tiene que dotar presupuestariamente Y dotar también de personal Tenemos un gran problema de déficit de personal Dentro de la administración pública Para poder sacar toda la burocracia Todo este sistema burocratizado Que tiene ahora mismo el sistema español Que quizá deberíamos de adelgazar Creemos que va a ir encrechendo la colaboración Y también el asumir Dentro de las propias corporaciones Los propios servicios Integrarlos dentro de los propios servicios Que ya tienen comunitarios Charlie, en estos últimos tiempos En este país hemos vivido una Polarización de bloques Digámoslo Digamos así Políticos La irrupción de un partido Que se llama Vox Ha generado mucha controversia Dentro del colectivo ¿Tú qué puedes contarnos Sobre todo esto? Supongo que es algo dañino Para todo el trabajo Que se ha hecho Durante todo este tiempo En nuestro país Lo que sí podemos decir Es que Canarias Está bien Entre comillas En cuanto a lo que es Todo el territorio español Es verdad que estamos Blindados de alguna manera O las personas Que hemos votado en Canarias Hemos sabido blindar Muchísimas políticas Pero eso no quiere decir Que nos tengamos que dormir Y cuando digo Que nos tengamos que dormir Es que Estamos viendo Que en el sistema educativo Las personas Que están detrás De todo este marco ideológico Pues están intentando Entrar y despertar Los incidentes O el despertar del odio Hacia el colectivo LGBT Y eso no lo vamos a consentir Eso es una línea Que Algarabía tiene Como muy clara Que no vamos a permitir Que la LGBTfobia Entre en el sistema institucional Que no vamos a permitir Que ninguna persona política Se atreva a alentar Al odio Hacia el colectivo Y para eso Esperamos Que los cuerpos Y fuerzas de seguridad De estado Y la fiscalía De delitos de odio Tome conciencia Desde el minuto uno Y no sea a través De la instancia De los propios colectivos sociales Sino que sea De oficio Exacto Que sea de oficio Y de la propia responsabilidad Corporativa Y no solo corporativa Sino también Del marco de los derechos humanos O los principios de Ibarcarta La verdad es que Si es cierto Que hemos escuchado En los últimos tiempos Discursos Que no escuchamos Hacía mucho Estamos como viviendo Se intenta Que involucionemos Que demos pasos atrás Y que se conforme Un nuevo relato De lo que es Los derechos De lo que debería de ser Algo transversal Que es la diversidad Y la igualdad Bueno, Charlie Nos quedamos sin tiempo Pero yo quiero que Le digas a todos Nuestros telespectadores Y telespectadoras Del norte Y del sur De la isla de Tenerife ¿Dónde están Ustedes en Algarabía? ¿Dónde pueden acudir? Si tienen alguna duda Si necesitan información Cualquier cosa Que quieran contarles Directamente pueden Algarabía está En todas partes Es decir Esto de ¿Dónde estamos? Es que una sede Realmente No nos radica En un extremo U otro de la isla ¿No? Es verdad Que para poder vernos Pues sí es verdad Que tenemos sede En Santa Cruz Y tenemos también Sede en el sur Pronto tendremos Una pequeña oficina De atención También dentro De la Orotava Que estamos terminando De montar Toda la estructura Técnica por dentro Y así vamos a Estar dentro De todo el marco De Tenerife Pero no solo Estamos en Tenerife Y esto es importante Que lo sepamos Porque estamos trabajando En el hierro Dentro de poco Vamos a empezar A trabajar también En la Gomera Y va a ser un buen Camino para empezar A despertar conciencias En cuanto a todo Lo que tiene que ver Con los derechos De la población LGBTI Estamos en todas Las redes sociales Bueno, tú lo sabes Porque nos sigues Facebook, Twitter, Instagram Todos los números Que tenemos abiertos En líneas de Whatsapp Donde las personas Nos pueden encontrar Directamente en Arroba Algarabia TF Y si no En nuestra página web Y allí tienen un buen listado De las cosas que podemos tener Un mensaje antes de irnos Que esto es importante Es que vamos por el décimo Delito de odio En lo que llevamos de año Es importante Que este dato Lo tengamos bien en la cabeza Porque estamos recibiendo Un delito de odio Por mes En Canarias Y solo los datos Que hemos podido recoger De las incidencias Que nos han llegado Ni siquiera Hemos tenido tiempo De poder dar respuesta O de poder estar Mucho más En la calle Denunciando todo esto Esto que significa Que necesitamos De la propia ciudadanía Para que se acerquen A denunciar los delitos de odio Porque lo que no se ve No se conoce Lo que no se conoce No se plasma Y lo que no se plasma No se trabaja Con lo cual es necesario Que en esta campaña Delitos de odio Que hemos lanzado Hace muy poquito Con unas jornadas de coordinación Las personas tomen conciencia Para que la administración pública También tome conciencia Así que así Que esperamos que nos contacten Claro que sí Nosotros invitamos Invitamos a ello Charlie Te tengo aquí Y acabo de recordar Una cosa que ocurría Este verano En la isla de La Palma Se celebraba Un festival El Love Festival Y en ese municipio Aparecían pintadas Esto ¿Lo podríamos calificar Como un delito de odio? Está tipificado Como un delito Como un incidente de odio Está ahora mismo De manos de la fiscalía Pasado ya por el observatorio De Nerife Ha vuelto a reincidir La incidencia Del delito de odio Porque entendemos Que hay miedo Dentro de la conciencia social De descubrir O de destapar Quien puede ser Y es que No podemos ser cómplices De los delitos Porque entonces Estamos faltando A los propios derechos humanos De las propias personas Que tenemos al lado Hoy puedo ser yo Pero mañana puede ser tú O quien esté al lado de ti Y esta responsabilidad social La tenemos que tener Grabada al fuego Porque si no No sabremos convivir Y no estaremos conviviendo Muy bien Charlie Nosotros nos sumamos A esta lucha Forma parte De nuestra línea editorial Así que supongo Que te veremos Por aquí Muy a menudo Esperamos Charly Marrero Gerente de la asociación Algarabía Muchas gracias Por atender A nuestra llamada Venirte hasta Hasta el municipio De La Orotava Conversar con nosotros Un ratito Y lo dicho Estamos pendientes Para una próxima ocasión ¿Te parece? Me parece Muchísimas gracias a ustedes Bueno y nosotros Lo dejamos aquí Nos vamos ya Acabamos este tiempo De información Y de opiniones libres En Canal 10 Televisión Canales 30 y 38 De la TDT Para el Norte y el Sur De la Isla de Tenerife También a través De nuestra emisión online Tengo que hacer Varios agradecimientos A mi equipo técnico Que nunca les digo nada Y ya vamos por el tercer programa Y hay que darles Un pedazo de aguacate de oro A nuestro equipo técnico Y tengo que decirles Varias cosas Esta televisión Pertenece a un grupo Empresarial Que hace muchísimas Cosas interesantes Así que Estamos pendientes De este fin de semana Bueno si nos ven En redifusión Ya habrá sido Del concierto De Nicky Jam Con nuestra división Xanadu Arts and Events Deben de visitar El centro hípico Y de ocio Xanadu Que pueden hacer Un montón de cosas Comer Darse una vueltita En caballo Acercarse al mundo De la hípica Incluso hay espectáculos ¿Vale? Escuchen Radio Xanadu En el norte Y en el sur De la isla de Tenerife Agradecimiento Al director De esta casa Por permitirnos Esta libertad Editorial absoluta Aquí nosotros Nos gobernamos Y decidimos Que es lo que es Noticia Y que es lo que no Así que Nuestro agradecimiento Un momento infinito A Sandro Pérgola Director De esta casa Y a Jorge Suárez Miembro de la propiedad De Canal 10 Televisión Y por supuesto Muchísimas gracias A todos ustedes Por hacer que estemos aquí Una semana más Nos vemos El próximo jueves Aquí en Canal 10 A las 9 de la noche ¡Gracias! Gracias por ver el video.